¡Buenos días, mis hermosas y mis galanes! ¡Ya amaneció! ¡Y hoy es miércoles! ¡Ombligo de la semana! ¡Yeah! ¡Comenzamos la mañana! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos al episodio número 59 de MJ por la mañana! ¡Cómo amanecieron! ¡Yo estoy súper contenta! No nomás porque es el ombligo de la semana, sino porque yo ya estoy de vacaciones. Hoy, mañana, viernes y el lunes completamente descanso. Así que estoy emocionada por eso. ¿Y ustedes qué tal? ¿También les dieron puentes? Porque hoy es el... No, no es cierto. Mañana es el Día de Acción de Gracias. Pero no lo tomamos de vacaciones, así que estoy emocionada. En fin. Pero hoy, quiero contarles que es el Día Nacional de... Día Nacional de las Galletas de Jengibre. ¡Órale! ¿Cómo ven? Así que, sin más ni más, es hora de... ¿Sabían ustedes qué? ¿Sabían ustedes qué? En junio 5 y noviembre 21, que es hoy, se celebran los Días Nacionales de las Galletas de Jengibre. ¿Cómo ven? Fíjense que, al principio, en Europa, las galletas de jengibre eran únicamente creadas por los monjes católicos que les daban forma de ángeles o de santos. En Suiza, tienen una tradición de que se supone que si ustedes tienen una galleta de jengibre, pueden pedir un deseo. Y funciona así. Agarran una galleta de jengibre y la ponen en su mano. Cierran los ojos, piden un deseo. Y con la otra mano, aplastan. Si la galleta se rompe en tres, su deseo se va a cumplir. La reina Elizabeth I de Inglaterra se le acredita como la primera persona en hacer una galleta de jengibre en forma de hombre. ¿Cómo ven? Y las solterones de Inglaterra acostumbran comerse unos esposos de jengibre para que les traiga buena suerte en la vida real. ¿Cómo ven? Y finalmente, la capital mundial de jengibre está en Alemania, Nuremberg. Esa es la capital mundial de jengibre. ¿Cómo ven? ¿Lo sabían? Pues bueno, espero que tengan un feliz y bendecido día. Échenle muchísimas ganas. Llegamos al miércoles. Mañana llegamos al Thanksgiving. Y es hora de comer pavito. Y ya me lo estoy saboreando. Tengo hambre. Así que, con toda la actitud y todo el ánimo, nos vemos el día de mañana. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!